Gracias por estar aquí en la ley internacional del juego, bienvenidos a Cuartos en el espacio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un aplauso es para ellas. Gracias por ver el video. Bueno, esta feria se realiza cada año, estamos en la sexta edición, pero los invitamos a que año con año acudan a nuestro centro universitario. De verdad es un festejo que hemos preparado con todo lo que se necesita para hacer del huevo una festividad.